El si lleva el agua, el niño la fama, nosotros la gloria, Galicia nos ama Tienes una torre y tienes una plaza, yo tengo un olivo y tengo una estatua Tú serás del Celta, yo del Deportivo Rías, saltas, rías, madras, solense y lúa, el mismo sol Cachamuyña, María, Pinta, Rom, 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 la botella de rum La, 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 la... La, 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 la... Creo Gang y la reina Lupa harán mejor pareja Pero a ella se le nota que está un poco vieja Morgan no era tu amigo, Drake no era tu novio Así que Martin Kodaks en la boda hará las fotos Tú serás del Celta, yo del Deportivo Rías altas, rías, bajas, orejas y lúas, el mismo son Cacha, muiña, María, pita, rock, roll, roll, la botella de rock La, 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 la La, 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 la Ríazor, balaídos, a mil Santa Cristina, peinador y albedro, unidos por la autopista La nobleza de las villas, la belleza de las mujeres, los caldos incomparables, la hidalguía de las gentes Tú serás del Celta, yo del Deportivo Rías altas, rías bajas, ores y lúas, el mismo son, Cachabuña María pinta, ron, 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 la botella de ron Rías altas, rías bajas, ores y lúas, el mismo son, Cachabuña María pinta, ron, 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 la botella de ron LALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALAL ¡La, la, la!